Buenas tardes Cukin ¿No te ha dormido? Empezamos el vídeo donde lo terminemos ¿verdad? Y así vamos todo el día alargando la cosa, alargando la cosa Y estamos aquí con la familia con mi hermana que como si la ha hecho tarde porque son las 6 y media y tiene que ir a Tarragona y es tarde pues se va a quedar a dormir porque si no cumpliría el toque de queda y hay que respetar la norma Y bueno, al final hemos comprado para encender la chimenea de casa de la mamá Y nada Candalera por Dios Y mira la que tengo aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué simpático! ¡Cucha bonita! Dile hola Cukin Dile hola Ella, ella Ella, ella Ella siempre dice ella y ella Llámala Erika 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 Pues nada familia ¿Qué vamos a encender la chimenea? ¿Que vamos a hacer algo muy bueno? Pues yo me espero, pero me entiendo la chimenea porque he ido al campo a comprar carne para hacérmela a la chimenea ¿Y si no me voy sin comer carne a la chimenea? ¿Se mata aquí o la...? La coleta, sí, parece una la chelo Pues nada familia, que mientras que viene mi hermano para poder encender la chimenea, nosotros nos vamos a hacer dos a comprar chucheta ¡Vámonos! Mirad como vamos Cuki ¿Y tu bolsa Martina? Hola que pequeña eh Has llevado todo lo que había Mira la mía ¿Entonces? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué comes? ¿Qué comes Neiza? Bueno, no lo puedo decir ¿Por qué? Es peor que los niños, donde ven luces, donde ven luces, ahí te quieres meter ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Eso qué es? Ay por dios ¿Qué le gustan las luces de navidad, por favor? Nada, puede la chimenea, yo creo que le compro yo algo en... Que íbamos a comprar en la tienda de la esquina, que se llama Tic Tac, pero esta cerrada... ¿Qué te pasa? ¿Y por qué te duele ahí? No lo sé Dísela a los cookies qué te está pasando El chino y me ha dolido ¿Pero por qué? Que no te dé vergüenza, te estás haciendo popó Y se está haciendo popó y le entra de golpe Y le duele la barriga Antes me dolía aquí Ahora ya no me duele aquí, ahora me duele aquí En el tostado Esas son las bolitas que van corriendo por tu cuerpo Claro Ahora quieren castañas, pero hijo mío, va a entrar la diarrea de la muerte Dos euros, ¿no? Dos euros me pido ¿Quieres castañas? Yo tengo aquí los que íbamos a comprar Pregunta cuánto valería Dos euros el moniato Pues no ¿Me sentamos los banquitos tuyos? Y cuarenta ¿Cuarenta? Cuarenta castañas, Martina, cómo está la peña La peña está muy mal Ayer Ayer Me lavé los vientos Este es como una cabra ¿Cuántas habéis comprado? Yo me he pedido tres euros Y ellos se han pedido cuatro con cincuenta Yo no ¿Nos vamos a sentar? ¿El qué? ¿Nos sentás? Sí, ahora De verdad, de verdad Queman Queman pero están buenas, ¿verdad? Mmm, no es que pinta cookie Se ha cogido la más grande, la gula Está más gorda No pone Miriam No pone nada Tan rica Tan buena Mmm, ¿cómo están? Ya están de juerga con la castañera ¿Qué le contáis a la castañera? ¿De dónde son las chaquetas? ¿En las botas? ¿Que le han gustado? Sí ¿De dónde son las chaquetas? De la tarapia Muy bien No, que viene el papi a buscarnos, va Pero lo que viene, ¿no? Vamos, tía, para delante La amiga ¿Te ha hecho amiga de la señora castañera? Sí, a ver si me regala alguna castaña Has dicho que somos muy graciosas, ¿verdad? Que le hemos alegrado la tarde Claro, si le hemos llevado toda la castaña que había Le vamos a alegrar la tarde Aquí es la amiga que compra lo grande ¿Grandes siempre ande o no ande? Sí, yo quería llevar 40 Es verdad, te has llevado 20 pero te querías llevar 40 Pero es que yo pensaba que no me había puesto más Pensaba que era 10 euros y me hubiera mejor 5 A ver ¿Dónde lo tiro? Te ha dicho 5 euros 20, creo 3 euros 12 Mira, esto es para guardar las cáscaras y esto las castañas Ah, mira que bien, ¿no? Esto es para las cáscaras y aquí la castaña ¿Todo para el coche? Muy bien, para el coche Me parece que va a dejar comer la castaña Y además Martina, si a ti no te gustan Me las pela Ah, que bien Mira el cookie, me estoy comando la boca, espérate No puedo comer no hay tan castaña No, castaña no Ahí tenemos la churrería Que yo me quería comprar los churros de chocolate que están súper buenos Gira ¿Tú no te has comprado la castaña? Gira Pues yo me compro los churros ¿Tú te has comido 5 gusanitos? 2 He comprado 10 y te has quedado corta, digo Pues no sé cuánto se queda comer Me he comido 2, esta tuve la churrería Si me da tiempo mientras que viene Eres una lista, te he visto, eh Te he visto El macarón no, pero la castaña sí, eh Que está tope A ver si mientras que viene el cookie me da tiempo a comprarme un churro, si no, no Ay, no te importa, eh, coger nada Mira el cookie De chocolate recién hecho Me los acaban de hacer para mí Están buenísimos Lo que pasa es que he comprado demasiado, pero ya Seguro que va a comer Mira el cookie Mira el cookie, esto da la vida, por dios La vida Que venimos heladas La carne para ir haciéndola yo aquí Que veis haciendo la carne en la chimenea Dame la carne ¿Qué tiene ahí el muñequito? Mira, es mío Es tu muñequito Es mucho pescado, ¿verdad? ¿Qué tiene el bichito? ¿Qué tiene el bichito? A ver la mola Mira, 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 mira Va a arreglar la lavadora con la mola Mira, mira Mira que idea Con la lavadora que tiene que postar a la yaya Mira, 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 mira ¿Cómo sabe? ¿Neita? ¿Neita? Mira la olla, la olla ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabes tanto tú? ¿Qué has hecho a la mola? ¿Dónde está la mola? ¿Dónde está la mola? Sácala, cariño, sácala Qué ideas que tiene Y el jamón, el jamón Ya ha cogido el jamón El jamón que le ha regalado la tita a la yaya ¡Uy, tío, cómo ha pesado el jamón! ¿Qué jamón es? Es pata negra, ¿eh? Qué bien te cuidan tus hijas ¡No! A ver, a ver, a ver, por favor Este niño tiene madre, ¿no? Está abriendo la lavadora No, porque se pilla los dedos Acerrarla Que no, que se pilla los dedos con la tapa No, no Coge el jamón, que se va a caer en el pie Que con el niño ¡Qué peligro, por dios! ¡Qué peligro! Que quiere que hagamos tic-tac Mira, Kuki El postre, mi postre favorito Que no lo he dicho nunca La tarta de Santiago, que me encanta Y que la ha comprado mi cuñado Porque sabe que me encanta Y me voy a poner A hacer la chimenea Porque aquí los marqueses no se mueven Hace poco que a mí me he trabajado Hace poco que a mí me he trabajado Vente cuarentito, a ver Tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo baby se merece más No necesita ningún flash El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas están celosas Famosa Esa niña debe ser famosa Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Famosa Mami, échate pa'ca Solo un millón de likes Solo un millón de likes No baby, que va Encima de la lisa es donde tú debes estar Con tu carita tan viral El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas están celosas Esa niña debe ser famosa Mirad Juki, a quién se le ocurre Cena por la noche Espagueti Juki me está poniendo nerviosa Ya la ha liao, ya la ha liao Este vaso es mío Decide que tiene a tu hijo que se senta detrás Ya, ya lo sé Se he parado Qué malo es, por dios Quieto, parado Y mirad, el panto está ahí El otro he estado yo Pero tiene trucos Porque los que se me han quemado Los he puesto Por acá abajo Para que no se vea Ah no, a mí me gustan tostados Sí, tostados pero no quemados, ¿no? Oh, ya está bien Mira que idea Que se va para la chimenea Cavi, vigílalo porfa Y la carnecita Que hay Pollo, pinchito, pancetita y lomo Y ahora voy a comer espagueti Mira, ahora me voy Ay Mira, menos mal que he puesto el pie Menos mal que he puesto el pie Es que es peligroso, ¿eh? Le estoy diciendo a David que lo vigiles Tía, abuñete y dilo tú que lo vigiles Pues nada, cuqui Mientras que viene el cuqui Y el David Nosotros vamos a cenar ya Porque tenemos hambre Anda, que pasta por la noche Es que son de ese tipo de personas Música Son celosa Famosa 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 En la descripción del vídeo Si tengo tiempo Si tengo tiempo, ideas Porque no tengo ideas A ver que se me ocurre Para ser así un poquito original ¿Verdad? Mira, qué chulo Nuestros pijamas A ver los pantalones Vamos Super, super, super guay Pues nada, cuqui Que nos vamos a despedir Que mañana será un nuevo día A mi mami Con otro nuevo vídeo ¿Verdad? Ya nos hemos acostumbrado Ya nos hemos acostumbrado A grabar vídeos cada día Por los plomas Por los plomas Igualmente hoy he grabado dos Mañana grabaré otros dos Así miércoles, jueves y viernes Que trabajo Descanso Y no se me hace Tan difícil poder grabar Y nada, cuqui Ay, mi niño Que nos vamos a despedir por hoy Que mañana será un nuevo día Que te mata Eso fue listo Que ya habéis visto Lo bien que lo pasamos En casa de la mamá Uy, que bailamos Que lo pasamos Super, super bien Mira, cuqui Mira el cuqui Con su pijama El cuqui se ha unido Cuqui deja eso Se ha unido Al club de los pijamas Este año se ha animado Y ha querido pijamita Como nosotras ¿Verdad? Pues nada, eso, cuqui Que mañana será un nuevo día Y que mañana nos volvemos A ver, ¿verdad? Que en casa de la calle Nos lo vamos a pasar Super, super bien Que hemos bailado Hemos saltado Hemos jugado Hemos cenado De todo Castañas Churros Chuches Carne, espagueti De todo lo que te puedas imaginar Un pupurri de cosas ¿Qué haces, Sita? Tonto ¿Qué quieres? ¿Chupar cámara, hijo? ¿Qué te saco? El de la estalera ¿El qué? Mira qué guapo La cámara Ay, por dios Pues nada, eso, que mañana será un nuevo día Y que mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Chau